Te la toco de primera, vos si querés la agarrás Era un partido muy complicado, pero finalmente se pudieron llevar los tres puntos, ¿no? Sí, complicado, como lo decís vos, la verdad que le decía a tu colega que una cancha difícil, la verdad que yo creo que con uno de los candidatos a clasificar, la verdad que se hizo un trabajo enorme, un esfuerzo terrible durante los 90 minutos, y bueno, ese es el premio que nos llevamos para Cuyalla, que es la victoria, ¿no? ¿Dónde crees que estuvo la clave, justamente para el 2 a 1? La contundencia, la verdad que fuimos bastante certeros en la que tuvimos, la verdad que rescatar el orden que tuvimos durante todo el partido, ellos prácticamente casi no nos llegaron al arco, y nosotros la que tuvimos la supimos aprovechar, así que la verdad que contentos, felices, porque veníamos a buscar los tres puntos y los tres puntos se van para Cuyalla. Un envío de anímicos grande para el próximo fin de semana, saben que tienen que seguir ganando si quieren empezar a desprenderse más arriba. Sí, importante en lo anímico, la verdad que algo que motiva, algo que invita a seguir trabajando, con muchísimos milagos, muchísimos sacrificios, pero bueno, esto recién empieza, van dos fechas, queda muchísimo por mejorar, así que bueno, vamos por el buen camino, bueno, ojalá que el fin de semana también nos toque sumar de tren, ¿no? La hinchada se ilusione y se vio, ¿no? Se vinieron en gran número hasta acá, hasta Monterrico, ¿qué se le dice? Sí, sabemos lo que es para el hincha del barrio esta camiseta, la verdad que esto es para ellos, para la familia, la verdad que los tres puntos son para ellos, que se vinieron de Jujuy para Monterrico, ¿no? ¿El gol dedicado a alguien? No, la familia, mi hija, así que para ellos. Gracias.